Ok, Ramona, dame tu nombre completo. Ramona Romero. Romero y... González. Cuéntame, tú eres familia de Juan Romero. Bueno, creo que mi abuelo era primer hermano del abuelo, es lo que yo recuerdo. Y háblame un poco de tu infancia, ¿cómo era Culebra cuando tú eras niña? ¿Qué jugabas? ¿Cómo ibas a la escuela? Ay, bendito, si le digo, pero no pueden ir a ver a Yuyu, ¿verdad? A Juan, en esas condiciones no, no se puede. Pero mi casa es una que hay ahora una de concreto. Yo nací detrás de la iglesia católica. Entonces mi mamá me daba permiso para venir con Yuyu a jugar. Esa tienda estaba ahí y es por primera vez que conocimos que hacían Limber. O sea, Limber, no es Limber. Y cada uno tenía una muñequita o dos, pero si usted las llegó a ver, ¿qué era eso que se doblaban? ¿De estopa? No, de estopa, como de un plástico que tú no las podías apretar porque se dañaban. Y las poníamos en el patio que no había verja, que ese era el negocio de una hermana de mi mamá. Y cada rato nos acordábamos, nos reíamos. Y había un periódiquito que Tío González me lo, él compraba el periódico y venían unos muñequitos. Había un muñeco que le decían Pipiolín. Y venían muñecas y los traen, nosotros los recortábamos. Y nos parábamos aquí porque esta era la casa de ellas. Y entonces los parábamos, esas eran las muñecas y los para nosotros jugar. Y yo recuerdo desde ese tiempo y este... ¿Y cómo era la escuela? La escuela era buena pero con miedo porque eran maestros bien estrictos. Este, había una maestra de apellido Osorio que venía de Río Grande. Este, yo no tenía, apenas me faltaban unos dos meses para los cinco años. Pero a ella le encantaba a las 10 de la mañana ir a mi casa porque mamá era la costurera del pueblo. Y iba a mi casa para romperle el huevo, le botaba lo claro y la yema se la tomaba de apellido Osorio. Pero me botaban de la iglesia, de la escuela porque no tenía ni en los cinco años. De esos recuerdos tengo de mi infancia. ¿Y cómo era la escuela? Que también me estabas contando del maestro Ortiz. La escuela era esa misma, lo que tiene como que le añadieron. Juan no me puede ayudar porque él nació ayer. Y era hasta octavo grado. ¿Y entonces después de octavo qué hacían? Después de octavo los que podían, iban a estudiar. A Viete o a San Juan. Yo fui en casa a una familia. ¿En dónde? En Río Piedra. Yo estudié en el colegio de San Antonio. Yo me gradué cuatro años pero lo ligué con maquinilla, handwriting inglés, español y eso. Y trabajé como año y medio o dos en el servicio social. Trabajé con un abogado. Pero yo quería venirme porque el abogado llegaba buenos días. Y como era tan niña, pues yo tenía algunos 15 años, 16 por ahí. Más, 16 para 17. Yo decía que era gruñoco porque le hablaba a uno tan serio y esa cara. Y yo temblaba. Cogía la maquinilla y me quería morir. Y entonces fue la guerra mundial, a la Segunda Guerra. Y un cuñado mío, tío de Juan, me llamó, me llamó una carta porque no había teléfono aquí. Una carta que fuera a la central, que había unos exámenes. Y fue un muchacho, una fishback, no me acuerdo el nombre de la que fue. Pero fue una de las fishback. Y Frank Ortiz. Y yo pasé el examen. Y automáticamente Alma estaba empleada en el servicio selectivo. Me iban a matar porque cuando nombraban para ir al ejército, pues los papás se creaban que era yo. Y yo decía, no, eso es Mr. Ortiz, que es el presidente. Y hay dos miembros más. Yo lo único que hago es el trabajo de maquinilla, el trabajo nada más. Yo no hago nada más. Y estar en la oficina cuando viene alguien. ¿Y a dónde fuiste? No, aquí, aquí, de aquí de la oficina del servicio selectivo. Los escogían, pero los escogía a la junta y eran como cinco hombres de aquí de Culebra. Un tío de este, Pedro, Mr. Ortiz, Mr. Nazario, Don Tomás Mulero, que era el postmaster. Y ellos eran los que decidían a quién mandaba. Pero los papás, o eran del pueblo, del campo, iban a pelear conmigo. Pero no entendían. Trabajé mucho tiempo ahí. ¿Y cómo, cuando tú recuerdas la Culebra, cómo era en ese momento, en tu infancia, te conocías a todo el mundo? ¿Cómo era? Bueno, yo conocía mucho que eran familia y que eran vecinos. Por ejemplo, que eran González, venían siendo familia de mi esposo, Freddy, que eran pequeñitos. Y vivíamos juntos allá arriba. Eran dos de las casas que había allá en él, allí arriba. ¿Y cómo era el barrio? ¿Era Dubí ese barrio? ¿Cómo se llamaba? No, no, no. Eso no le decían barrio ahí, porque eso es el pueblo. Lo confundían, que yo me acuerdo, con el pueblo, porque queda detrás de una callecita que hay. Si da la vuelta, cuando da la vuelta hay una boca calle por ahí, para arriba. Y lo que había eran tres casas, la de mi mamá, de una hermana de mi mamá, y la que actualmente está, que tiene una cintena y después te lo está el Puerto Rico, que era de mis abuelos. ¿Y tú recuerdas si Culebra era pobre? ¿Cómo era? Sí, era pobre, pero había, habían ricos, el que era alcalde era rico, y quizás había más, pero que yo no llegué quizás a conocer ni recordar. Mira, cuéntame un poco de esta foto. Esta foto. Pues esta foto, el esposo de la prima, ¿qué venía haciendo tú y yo, Lidia? Tía. Tía, de la tía de Juan, le encantaba, porque él quería aprender a bailar. Él le decían los alemanes porque era alemán el papá de ellos, y él le encantaba, pero nunca aprendió a bailar. Y le encantaba, porque había dos pabulas entre ellas, que era bien bailarina, pero que él que tropezaba con los pies, las pisaba y lo molestaban. Y dijo, vamos a casa, que vamos a cocinar. Y Lidia cocinó, que por primera vez comí ensalada de papaya. ¿Y qué más comiste? Rictísima. No recuerdo, yo creo que era su arroz, tenía pollo, algo así del otro, no me acuerdo bien. Pero estaba Juan Bebé, bebé no, ya grandecito. Y es el bebé que se ve en la, yo lo tengo grande, pero no sé dónde lo tengo guardado. Y se ve Juan, mira aquí, por aquí, ese bebé que se ve allá arriba. ¿Y quién más está, además de ti? Pues aquí está Emma, Paula y Virginia, mis tres cuñadas. Esta soy yo y esta es una hija del postmaster Belén, un leero, que por cierto es jovencita, joven para mí, está bien enferma, eso voy a decir. Y este es el primo de Juan y esta es Lidia, la tía de Juan y el esposo. Y este muchachito que se ve por aquí, un poquito en la cabeza, ese muchachito, que yo recuerde bien. A ver, cuéntame otra vez que tenemos el avión pasando, perdóname Ramona, si nos puedes volver a explicar porque estaba el avión pasando. El avión, ajá, sí. Cuéntame otra vez, ¿dónde estás tú y quién más está? Esto es en casa de Lidia, la tía de Juan. Y aquí está el primo hermano Juan, que es el que sacó la foto, creo, si no me equivoco. Esta es Emma, mi cuñada, que ya murió. Paula, que está en Atlanta, ¿verdad? Que está, Virginia, que se la llevaron para, para, ajá, sí. Y esta soy yo. Esta es Belén, la que yo digo que está bien enferma, pero es una muchacha bastante joven. Ella debe tener 50, 40 y pico para 50, más o menos. ¿Y qué recuerdas de ese día? Ah, de ese día que nos gozamos con una victrola y Paula bailó con Carlos para enseñarle, pero en una le dijo, ah, no, pero Carlos, usted me pisa mucho y no puedo bailar. De eso me recuerdo. Y ella creo que hizo arroz con pollo y fue cuando por primera vez comí papaya en ensalada. Y cada rato nos invitaba para que fuéramos allá a pasarla un domingo. De eso me acuerdo. Déjame ver qué es esto aquí. Y entonces, ¿cuándo tú volviste a Culebra? Después de que estudiaste en Río Piedras y empezaste a trabajar allá, ¿por qué es que vuelves a Culebra? Bueno, yo, yo este, combiné este, la high school con, con taquigrafía y maquinilla. Y entonces conseguí un trabajo en, en donde ahora era una de las tiendas de tela, no me acuerdo, la alzuaga, una de esas calles, con un abogado. Y, por cierto, el abogado es de los, de, no se acuerdan de apellidos de Fajardo, bebé, de los bebé. Pero era un señor, no era muy viejo para mí, ni un joven. Pero era, bueno, sí, ahí como un niño, se puede ser yo una niña para ese tiempo y no impuesta estar con un abogado en una oficina. Pues me ponía nerviosa. A veces tenía que cambiar el papel escondido y romperlo, esconderlo, porque lo oía hablar, lo decía, yo quiero de esta manera, pues me ponía nerviosa. Pues tuve la suerte que, suelta y no suelta, porque explotó lo de la segunda guerra. Y el tío de, de Juan, pues me escribió, porque no había teléfono aquí cuando eso. Que fuera la high, que había unos exámenes, que iban dos de culebras. Una hermana de, de, ella era hermana del marido de, de, que se murió último, este, el Fishback de Lidia, este. Ah, este Helen. No. Una Fishback. Sí, hermana, ¿verdad? Sí. No, pero no fue Helen, fue de las mayores, de las de. Ah, Pani, era Pani. Otra, que era bastante joven. Para mí era joven en ese tiempo. Lo que pasa es que esa gente se fueron bien jóvenes. Se fueron jóvenes en Estados Unidos y fue, y fue un muchacho que se graduó, este, de octavo grado, pero yo me fui a estudiar en Río Piedra y se fue a Vieques, Efraín Ortiz, y ninguno, y yo pasé el examen. Y automáticamente a las dos semanas ya estaba trabajando, ya había oficina aquí. ¿Y te gustó regresar a Culebra? Ah, sí. Yo lloraba a Culebra. ¿Por qué? Aunque me encantaba el cine, porque tenía una hermana de padres que nos, vos iban al cine, unos diez chavos para ir al cine, y yo loca por ir al cine. Pero es donde nací, donde me crié, y cuando fui para Río Piedra yo tenía casi 14, o 14 años tenía cumplido, donde me gradué de octavo grado. ¿Y qué es lo que extrañabas de Culebra? Pues las amigas, empezando por Virginia, por esta que está aquí, este, mi mamá, este, mi otra familia, este, Yuyu, que es la que le dio, creo que fue un estroco lo que ella le da, ¿verdad? Que está, conoce porque aparentemente ve, yo no voy toda la semana porque lloramos, se beben las lágrimas. Yuyu venía a visitarme todos los días, y a pelear conmigo, porque yo no quería ir al centro. Ay, tener que levantarme temprano, ya mira, ya no quiero compromisos. Para ir al almorzar, ay, almorzar aquí, qué sé yo ni qué. Pero me visitaba todos los días, todos los días. Nos criamos juntas. Y entonces cuéntame, ¿a tu marido cómo lo conociste? ¿Él era culebrense? Bueno, era culebrense, pero mayor que yo no estuve en la escuela conmigo. Yo estuve con ninguna, con ninguna de ellas yo estuve en la escuela. No. ¿Y cómo fue que conociste tu marido?